Verónica, aquí te presento a tu papá. 74 años de edad. Aquí estoy con Don Bernardo. Le acabo de contar tu historia. De cómo me has escrito y me mandaste unas fotos. Ya se las enseñé. Y en esta oportunidad, aunque sea en video, te quiero saludar rapidín. Don Bernardo. Hija, siempre he rogado porque Dios te bendiga. Que seas muy feliz. Ojalá que nunca vayas a vender la propiedad que te dejé en herencia. Esa propiedad va de un capital. No la vendás. Trata de explotarla. Trata de construir. De poner negocios a la orilla de calle. Esa propiedad está a la orilla de la carretera. Puedes poner un comedor a la orilla del terreno. Y van a llegar los buses. Y te van a hacer de mucho pisto. Eso es lo que debes de hacer. Un comedor a la orilla de calle. ¿Qué le va a enseñar ahorita? La tarjeta. Acá mira. Tengo la tarjeta. Como puedes ver. Acá está la tarjeta con el número de teléfono. Para que te puedas poner en contacto con tu papá. Así que este video va en especial para ti. Acá tengo el teléfono. Es el 75619734. Así que él está dispuesto en establecer comunicación contigo. Siempre anda de fotógrafo. No ha dejado la profesión. Y yo cada vez que lo molesto. ¿Verdad, don Bernal? Mira, y anda con su camarita siempre. Trabaja en la alcaldía de Quesaltepeque. Allí todo el mundo lo conoce. Así, algunas últimas palabras, don Bernal. Desearte que algún día sí podés venir. Que no podría llegar yo a tu pueblo a Poctum por una sola razón. Tu madre me metió un juicio donde me pedía una ayuda mensual de 150 quexales. Y como yo no quería pagar esa atención, dejé de ir a Alpetén. Pero a mí me gustaría que vengas. Te quiero ver cómo sos ahora de adulta. Si hay nietos. Si hay nietos, si hay esposo, lo que sea. Yo quiero conocerte. Yo te dejé de 17 meses. Que Dios te bendiga. Que seas muy feliz. Gracias.